Efectivamente, lo de Francia es... Bueno, te da una idea de qué es el periodismo hoy, ¿no? Muchas veces yo he explicado que la información internacional tiene dos polos de salida de noticias, de emisión de información, que es la Associated Press en Estados Unidos y France Press en Francia y, por supuesto, la BBC en Gran Bretaña. Serían los lugares de donde sale aquello que debemos consumir todos los demás, porque en el mundo pasan muchísimas cosas, pero los medios ponen el foco allí donde quieren ponerlo y eso es lo que constituye la información y lo que construye la opinión. Es decir, la gente no habla de lo que no ha podido escuchar ni ha podido saber. En España poca gente está hablando de lo que pasa en Francia. Lo que pasa en Francia es lo más grave que está pasando, por supuesto, en el mundo occidental, lo más grave. Es decir, con algunas cosas verdaderamente de una violencia. Hoy me lo decía un buen amigo que vive en París. Me decía, no puedo entender que esta gente haya reaccionado con tanta violencia. No lo puedo comprender. Aquí nos cuesta mucho verlo porque son gente que son ya de tercera generación franceses. Sus abuelos ya estaban en Francia y, sin embargo, no se han integrado para nada. No quieren integrarse. Dicen no ser franceses y han estado, y muchos de ellos están viviendo de la subvención pública. Es decir, que los franceses que concibieron una Francia multicultural, abierta, integradora, etcétera, etcétera, se han encontrado con que todo ese proyecto se les está derrumbando. Están viendo que... Y eso conecta con un vídeo que seguramente vamos a poder ver del rey Hassan II que advertía hace 30 años a una periodista francesa y le decía, no, olvidaros, los marroquíes nunca se integrarán en Francia. Pero eso no lo decían los racistas y tal. No hay una cuestión de racismo en ese asunto. Hay una cuestión cultural, que es lo que decía el propio rey de Marruecos. Son dos culturas completamente diferentes, como el agua y el aceite. No pueden mezclarse porque son concepciones del mundo completamente diferentes. La concepción musulmana es una concepción teocrática del mundo y de la organización social y de la política y del gobierno. En Europa, prescindimos hace muchos siglos de la teocracia, en Europa estamos hablando de democracias, de democracias. El problema de Europa además es que han sido democracias que han dejado de fundarse sobre una raíz cristiana, sobre la existencia de un derecho natural y han elevado el derecho positivo al nivel del derecho total, el derecho que no necesita enraizarse. Bueno, tenemos un problema muy grave. Hablaba de periodismo y hablaba de periodismo porque no hay manera de tener una buena información de lo que está ocurriendo en Francia con la prensa nacional en España. No es posible. Es decir, no quieren dar información de lo grave que está ocurriendo en Francia, que además recuerda un poco a ese refrán de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Es decir, aquí, si no cambian las cosas y si lo seguimos haciendo como hasta ahora, vamos a tener ese mismo problema que en Francia dentro de pocos años. Y ya no hace falta intuirlo, solamente tienes que mirar a Francia. Los medios españoles, ¿por qué no miran a Francia? Porque el único partido político en España que está advirtiendo de esa situación se llama Vox. Y porque muchos ciudadanos españoles saben que el único partido que está advirtiendo de eso es Vox. Y como una parte importantísima de los medios ha decidido que Vox es el enemigo a batir porque es el único que plantea quitar las subvenciones a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los partidos políticos, etc., etc., es el único que plantea. Y además ha demostrado que cuando llega lo hace, pues los medios han dicho cualquier cosa menos Vox. Y esa es la batalla que tiene que dar ahora mismo Vox de cara al 23 de julio. Pero no vais a ver buena información de lo que ocurre en Francia en los medios españoles, lamentablemente.